Atención jubilados y pensionados de ANSES. Gran noticia. El gobierno de Javier Milei estaría preparando un nuevo suplemento dinerario de 20.000 pesos, los cuales se añadirían al habitual bono de 70.000 pesos. Es decir, que en total estarían cobrando un extra de 90.000 pesos extra en septiembre. Así lo comunicaba Eduardo Feynman en su programa y el abogado previsional, Fernando Rampasso, en los estudios de Crónica TV. Escuchalos. Y dice Emiliano Russo hoy en Clarín que para atenuar el costo político, esto tenemos que averiguarlo, Willy, durante el día, porque puede llegar a ser un dato interesante para la gente. En el gobierno analizan dar una mejora a los jubilados de la mínima después del veto de Milei. Sí, sería sobre el bono llevarlo de 70.000, que de hecho está publicado en el boletín oficial para el mes en curso de 70.000, hoy también publicado, a llevarlo 80.000 a 90.000. Lo está definiendo hoy Luis Caputo. Podría ser un extra de entre 10.000 y 20.000 pesos. No, tampoco es una maravilla, pero por lo menos se acerca mucho al 8.1% que preveía la ley. Exacto. ¿No? Porque la ley preveía una mejora del 8.1% para los jubilados de la mínima. Exactamente, en compensación por el atraso que sufrieron en el primer trimestre. En el primer trimestre perdieron más de 20, ¿no? Sí, y le dieron solo 12 monedas. Exactamente, creo que perdieron 26 y le dieron 12 monedas. Ahora, el problema de la ley no es ese 8.1%. En el gobierno dicen que el problema está en el artículo 3, 4, no, perdón, es 2, 3, 4, ¿no? Y 10, ¿los artículos? Sí, son los que versan sobre la nueva fórmula de movilidad y también transferencias a cajas provinciales que colaran ahí de paso. El artículo 10, según el gobierno, son 4.000 millones de dólares de acá al futuro. Exacto. Y los otros tres artículos, 2.000 millones cada uno. Y todo eso juntos son 10.000 millones. Exacto. O sea, el 8.1% no es el grave problema fiscal para el gobierno. De hecho, ¿te acordás en el veto parcial que estaba estudiando el equipo económico, por lo menos, la información que yo tenía, daba luz verde al 8%? Claro, claro, claro. Lo que quedaba, lo que quedaba era el 8.1%, tal cual. Jubilaciones, veto de la nueva ley y aumento. ¿Se viene un extra de 20.000 pesos al bono? Estaba Paco Muñoz en un centro de jubilados, pero me interesaría saber esto de los 20.000 pesos extra. Entiendo por lo pronto que son 70.000 el bono que se va a estar dando en el mes de septiembre. Sí, lo confirmado son 70.000. Ahora, ayer hablábamos que una manera de compensar por ahí el impacto social que tiene el veto de la ley sería que el gobierno suba el bono, pero todavía no hay información oficial, por eso hay que ser muy cautos. Bien, perfecto. Pero no está oficializado ya la 70 lucas, no. Está oficializado, digamos, ya salió el boletín oficial. No creo que se le sume eso. No, no, no. Yo lo que digo es los próximos bonos si los subiera. Este está oficializado desde 70.000 para septiembre. Está bien. Guillermo, ahora, el tema de los jubilados, digamos, hay muchos sectores que están afectados y lo sabemos, pero los jubilados siguen siendo la variable de ajuste a una hora, pero mi ley dice que le ganaron en dólares. ¿Cuál es la visión? Si mi ley tuviera razón, no sé para qué combate la inflación. Primero, vos tendrías que tener una inflación de 100% en septiembre, como vas a devaluar el 2, aumentás la jubilación por la inflación, va a ser del 100%, con lo cual en dólares aumentaría el doble. Si él dice que esto es una buena política económica, lo que tiene que hacer es una cuenta simple que lo hace cualquier estudiante de la primaria. El presidente dice cualquier estupidez. ¿Por qué lleva dólares una jubilación? Pero vos imagínate, ¿por qué lo lleva dólares? Porque lo único que aumentó, así como el precio del pan, hoy está 2 dólares y medio, 3 dólares, nunca tuvo este precio un kilo de pan. La jubilación, cuando vos la aumentás por la inflación más o menos, aunque sea menos que la inflación, y el dólar solo lo aumentás un 2% mensual, obviamente los precios en dólares, incluidos los salarios, y las jubilaciones aumentan en dólares. Ahora, no en poder adquisitivo, porque en poder adquisitivo vos estás pagando 2 dólares y medio, 3 dólares el kilo de pan, 2 dólares el precio de la leche. Es ridículo lo que dice el presidente, pero por eso yo le aconsejo, ya que va a ser la cuenta en dólares, que aumente la inflación del 100%, a la larga va a aumentar la jubilación también un 100%, aumentó el dólar 2%, por lo tanto, en dólares vas a ganar un montón. Ahora, no vas a poder comprar un kilo de pan. Guillermo, el próximo miércoles van a volver a protestar los jubilados, vos crees que puede volver a ocurrir que apliquen el protocolo antipiquetes, que los vuelvan a reprimir, y si ocurre eso, ¿cuál es la respuesta ante este tema? En algún momento pasó esto, pasó con Menem, después pasó con la Alianza, hasta que se terminan organizando, y vos ves que no le pueden pegar a los mayores. Papo hizo una canción, él siempre cuenta que en algún momento fue, se enojó, hizo No toquen a mi vieja, y bueno, se armó un lío bárbaro. A la larga, no te podés meter con los pibes ni con los viejos, vos te metés con los pibes, estás en lío, te metés con los viejos, estás en lío. Yo le diría que no lo haga, déjenlo, tranquilo, en realidad no hay otra solución que la que dijo Mayanz, esa es la realidad. Esto no tiene solución como lo están planteando, está todo mal, semana tras semana van cerrando las empresas. Bueno, ¿a dónde vas a llegar? Vamos a escuchar los jubilados, ¿te parece? Y después con Luque quieres una consulta. Eso vamos. Dale, Facu, ¿cómo estás? ¿Y dónde estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, ya estamos con el Frente de Trabajadores Jubilados de ATE, que recién lo que estábamos escuchando, ellos ya lo están escuchando, que comentaban que este miércoles van a movilizar, ellos también van a participar de esta movilización, fíjense ustedes aquí los carteles, que ya lo que van a hacer ellos es empezar a juntar firmas, ¿sí? El propósito, un millón de firmas, no al veto, esto es lo que dicen ellos. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá estamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Edgardo Cortz, vicepresidente, ¿cómo estás? Vicepresidente del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados, y somos participantes del Frente de Jubilados y Pensionados. Bueno, estamos aquí esta tarde, gracias por la visita crónica, y estamos aquí con compañeras y compañeros de todo el país, participando, bueno, de un debate, porque la situación que estamos atravesando es de altísima gravedad. De altísima gravedad y la estamos sintiendo absolutamente todos los jubilados y todas las jubiladas del país, más de 7 millones de personas, de las cuales 5 millones 200, tenemos una jubilación mínima que en el mes de septiembre va a llegar al valor de 300 mil pesos aproximadamente, lo cual no significa ni un 50%, ni un 50% de la canasta de un jubilado que llega a los 800 mil pesos. Así que por eso estamos aquí diciéndole no al veto y pidiendo a los compañeros, y en general a toda la sociedad, hijos, nietos, familiares y amigos que nos acompañen en esta búsqueda de un millón de firmas en contra del veto y en contra de esta política criminal del presidente Milley. Bien, si me permitís, le quería preguntar a Tomás Edgardo sobre, recién hablábamos con otro jubilado, en realidad pensionado, y le da un poco de bronca que nadie sale a respaldar en la calle a los jubilados. ¿Estás de acuerdo con esto que decía otro jubilado? Sí, Ricardo. Estamos pidiendo, estamos pidiéndole a la sociedad que nos acompañe, porque nosotros estamos grandes, entonces, bueno, nos duelen un poco los huesos, pero lo mismo, vamos a seguir dando la lucha y estando en la calle. Por eso el próximo miércoles, pasado mañana, a las 15 horas, nuevamente estaremos en la puerta del anexo y en el Congreso de la Nación, en Rivadavia y Entre Ríos, Entre Ríos y Río Bamba, pidiendo, bueno, y pidiéndole a la sociedad que nos acompañe. Necesitamos, precisamos... ¿Sabés qué pasa? Que los sindicatos, que los trabajadores jóvenes estén con nosotros. Ahí hay una cosa, el gobierno ha trabajado con mucha violencia en contra de las manifestaciones, todavía hay una mujer detenida, va, varias mujeres detenidas, en algunas situaciones, te diría que casi aberrante, al lado de, no sé, quién está acusada de secuestrar a Lohan, digo, está muy, muy complicada la situación, y después, otra vez, lo que pasó con los jubilados es realmente tremendo. ¿Crees que van a reprimir de nuevo? ¿Crees que esa va a ser la posición del gobierno constantemente? ¿O ahí va a alejar a toda la gente que quiera manifestarse? Lo peor, te contesto esta consulta, y bueno, acá estoy con un grupo de compañeros que también pueden manifestar, pero te contesto lo siguiente, lo peor que nos puede pasar, lo peor que nos puede pasar como sociedad, lo peor que nos puede pasar como personas mayores, adultas, como jubilados y pensionados, es que nos asusten, es que nos metan miedo, es que nos quiten el único elemento de defensa que nosotros estamos teniendo, que es la calle. Así que, bueno, venceremos nuestros propios miedos y saldremos nuevamente a la calle a pedir por nuestros derechos y a pedir, compañeros, por una vejez digna, una vejez digna. Así que, repetir esto, no al veto y a partir del miércoles y ya desde ahora, la búsqueda de un millón de firmas. Bien, 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 bien. Dame un segundo, ahora charlamos con el resto de los compañeros de Edgardo. Guisermo, hace mucho que no te tenemos, obviamente, acá en el piso, por cuestiones de público conocimiento, estuvimos abocados a la búsqueda de LOAN. ¿Qué reflexión de estos primeros ocho meses y qué vaticinas para el fin de año? Mira, la situación de este esquema económico es de una incapacidad manifiesta para resolver los graves problemas que el presidente heredó. En eso coincidimos, él hizo un diagnóstico el día que asumió que era correcto. Ningún presidente constitucional de la dictadura para acá heredó la extrema gravedad que él recibió en términos económicos. ¿En dónde más? ¿En dónde crees que fue el punto más ágil o el más duro? Bueno, tenía un déficit fiscal espantoso, los 15 puntos está bien, lo que él mencionó, eran 10 de cuasi fiscal, eran 3 o 4 del Tesoro y eran 2 de las provincias, o sea que el 15, 16 puntos, que es lo que manifiesta, estaban bien. De los cuales 10 eran cuasi fiscal, número más, número menos. También un déficit muy grande en el sector externo. Ahora, de eso no solucionó nada y agravó la distribución del ingreso y destruyó valor en las compañías argentinas como ninguno lo hizo. ¿Quién compraría Aluar? ¿Cuánto vale Aluar hoy? Después que te dice que vas a importar aluminio. ¿Cuánto valen las empresas de Roca hoy? Siderca y Siderar, si el acero va a venir de afuera. Es ridículo. ¿Cuánto vale la Ford? ¿Cuánto vale? Todas las empresas que vos conocés, hoy te las regalan por un dólar. ¿Qué es lo que pasó con Prortenacambra y lo demás? La destrucción de valor ha sido increíble. Y se ha metido con la distribución del ingreso los sectores populares. Sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones nunca estuvieron peor que ahora. O sea que agarró una cosa horrible y la empeoró. Ahora, el esquema que él utiliza para resolver los problemas no lo resuelve, lo agrava. Porque está mal lo que está haciendo. Está mal cómo lo piensa, está mal lo que está diciendo Caputo. No van a resolver por ahí. ¿Cómo vas a pensar que un país endeudado como la Argentina, que no genera dólares, tiene que importar alimento? Pero ¿en qué cabeza cabe eso? Pero son unos muchachos que son una cosa... Son unos tarambanas. Ya no hay adjetivo. Porque de celebrar era Macri. Ahí te llame a querer sin adjetivo. Dice, pará, porque Luciana tenía la pregunta y quedó en el quintero. La última pregunta. ¿Qué tal, Guillermo? Yo te quiero preguntar, teniendo en cuenta lo que escuchábamos de los jubilados, que decía que quizá la gente no sale a manifestarse tan masivamente como quizá lo hizo para festejar cuando Argentina salió campeón del mundo. Y te pregunto si no tiene que ver con una cuestión de que se está armando hasta una nueva grieta, si se quiere, entre la sociedad y la política y los representantes políticos. Porque la sociedad ya no siente esa confianza o esa credibilidad. Y te digo, por todos los partidos políticos, no específicamente con este gobierno. Entonces quizá es momento de empezar a pensar y verlo, no sé si coincidís esta visión, de que la grieta se está dando entre la propia sociedad y la política en la Argentina. A mí me parece, primero, lo que estás diciendo es correcto, pero con un matiz. Hoy el pueblo, en su sabiduría, en su inmensa sabiduría, entre comillas, no quiere salir a la calle y hacer los desmanes porque no sabe qué va a venir. No hay alternativa. Y más vale malo conocido que bueno por conocer. Y eso es inmensamente sabio. Ahora, no es con toda la política la grieta. Vos no lo podés acusar a Mayans de esto. Porque Mayans fue en su reportaje y dio una propuesta. Después salió un Twitter de otro que dijo, bien, cada uno va a ser responsable de lo que dice y de lo que escribe. Porque llega un momento en que el hombre no espera. El pueblo a la larga se va a expresar porque si no todavía estaría Luis XVI en Francia. ¿A quién te referís? Bueno, el Twitter de Cristina, está claro. El Twitter de Cristina está claro. Ahora, no es con toda la política. Vos me decís, mirá, la gente qué va a decir de Mayans. Y bueno, el tipo se la jugó. Siendo presidente del bloque, dijo, mirá, este no va a más. Este chico hay que hacerle un análisis psiquiátrico y hay que hacerle un juicio político. Lo dijo, lo dijo un reportaje, lo volvió a sostener. Hay algunos políticos, economistas, lo que fuera que estábamos diciendo, por X todavía no tendrás el consenso. Yo lo escuché el otro día de Eduardo Valdés, diputado que me acompañó. Los dos estábamos en Roma. Él estaba... Dice, no, yo repudio el juicio político. Pero, ¿cómo? ¿Por qué va a repudiar un hecho constitucional? ¿De qué cabeza cabe decir eso a Eduardo Valdés? Lo dice porque le parece que es gracioso. Ahora... No, 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 por ahí no quiere... Por ahí hay acuerdos. Ah, bueno, bueno, bueno. Por ahí hay acuerdos. Ahí entonces, cuando no haya alternativa, es Eduardo Valdés. O es los que escribieron en Twitter. No somos los que estamos diciendo esto. Nosotros estamos dando una alternativa. Y la vamos a seguir diciendo porque a medida que pasen las semanas, se empiezan a caer las empresas. Ya no aguantan. Vos no podés seguir manteniendo una empresa que factura el 50, 60, 70% menos. Bueno, llega un momento que no hay canuto que vos puedas tener para poner. Entonces, y aparte, que si no se va a ir, ¿qué vas a estar? ¿Cuatro años poniendo plata? Es ridículo. Entonces, es obvio que dentro de la ley y el orden, esto se tiene que terminar. Está bien lo que vos dijiste, hay un sector de la política que va a ser esclavo de sus palabras y de lo que escribió. Y esto pasa en general. A veces, lo que hoy te parece que es un acierto, dentro de un par de semanas, un mes, decís para qué escribí esas cosas. Ahora, lo que dice Méndez es verdad. Quizás hay acuerdos inconfesables y esto, en realidad, le hace mucho daño al general de la política. Porque vos lo que tenés que hacer es expresarte en función de lo que representás. Si somos peronistas, miramos la sociedad de abajo para arriba. Queremos que haya trabajo para todo. El precio de los alimentos. No podés hacer acuerdos con los que van todo al revés. Todo al revés. Siempre dentro de la Constitución, siempre dentro de la ley y el orden. Esto, cuanto más rápido termine, mejor. Gracias, Guillermo, sé que te tenés que ir. Felicitaciones. ¿Por qué? Por lo de él. Después charlamos de eso. Vos me hablaste de una persona y me parece que tenías razón. Gracias. Y es que yo lo conocía antes que vos. Antes que yo. Vamos con Paco Muñoz y después con algunas consultas. Dale. Sí, porque seguimos escuchando aquí, hablando con cada uno de los jubilados, de los trabajadores aquí jubilados de ATE, que también participaron de la anterior manifestación en el Congreso, el día miércoles, donde sí se aplicó el protocolo antipiquete, ¿verdad? Sí. En realidad, lo que pasó el miércoles pasado es repudiable desde donde lo miren. Pero la crueldad de este presidente es que es tremendamente cruel con aquellos que menos pueden defenderse, con los que menos tienen. Por eso, cuando él, para él la economía es una ecuación, que se olvida de que el 36% del 100% del fiscal que él bajó, se lo sacó a los jubilados, los castigó. Y hoy nos anulan 44 remedios que no van a tener más descuentos. Es cruel. Yo creo que los palos duelen, pero mucho más duele ver a los jubilados que no pueden comer, como el que estaba recién con un plato de sopa anoche, un mate cocido y un pan. Más duele ver a los jubilados tirados en la calle. Eso es una crueldad tremenda que pareciera que este gobierno no lo ve. En realidad, nosotros no estamos acá juntándonos ni movilizándonos todos los miércoles para voltear el gobierno. Estamos para que cambie de una vez por todas la política de hambre y miseria en que ha sometido al pueblo argentino. Esa es una buena consigna. Nosotros estuvimos y vamos a seguir estando para que de una vez por todas este gobierno abra los ojos, abra su mente, abra su corazón. Este tipo no tiene corazón. Este tipo ve a la gente, bueno, no sé si se está en la calle, pero uno que camina un poquito y ve las necesidades que hay. Y leemos todos los días que para él solamente es una ecuación más, es una ecuación menos. Entonces, nosotros creemos que tenemos que seguir peleando. Por eso este miércoles vamos a estar... ¿Nos escucha? Sí, sí, pero... Sí, te escucho. ¿Cómo era su nombre, perdón? No. Escucho. ¿Cómo era su nombre? Segundo Rodríguez. Segundo, ahí está. Segundo, ahí está. Segundo Rodríguez. Segundo, le pido un segundo. En el centro nacional de jubilados. Ahí entro, mire. ¿Usted estuvo en la movilización pasada? ¿Fue en la movilización pasada? No, yo no estuve. He estado en todas las movilizaciones anteriores y no es la primera vez que lo castigan. Porque en realidad, unas cosas que te castiguen con palo y otras cosas que te castiguen todos los días con la falta de medicamentos, con la falta de atención en los hospitales, que te castiguen porque no tenés para comer, ese es el peor castigo que le pueden dar. Y eso no se ve, no se ve, pero se ve el castigo que sufren los jubilados que están durmiendo en la calle, se ve cuando vos vas al supermercado y hay gente en la puerta esperando a ver si vos le dejaste un paquete y de algo que vos compraste. Eso es la prior crueldad que puede existir. Y esa crueldad la estamos sufriendo con este gobierno. Sí, segundo. O sea, que nos den un palo. Sí, claro. Es como... Escucho. Es simbólico que le den un palo, pero digamos el dolor y los golpes son por otro lado. Pero, ¿sabés que esto de que ver jubilados esperando el pan? Viste que antes la gente de la calle va y pide el pan que sobra, las facturas. ¿He visto jubilados? Esperando el pan. Esperando el pan, pero acá en Capital Federal, no en un suburbano, en el suburbano. La verdad que... Del conurbano, perdón. Pasa, segundo. Sí, sí. Pasa y uno lo ve todos los días. La gente lo ve todos los días. Lo que le estamos pidiendo a la gente es que en un momento tenemos que reflexionar, en un momento tenemos que salir. Un señor dijo por ahí, cuando ganó Argentina salió 5 millones a la calle. Hoy la gente se está muriendo de hambre en la calle y nadie sale a cuidarlos, a protegerlos, porque en realidad los jubilados somos los que dejamos toda nuestra vida laboral, 30, 40 años trabajando. ¿Sabés por qué no salen, segundo? Y hoy nos encontramos... ¿Sabés por qué no salen la gente? Porque la grieta nos destruyó, hermano. La grieta nos destruyó. Nos terminamos peleando entre todos, entonces... Puede ser. Si salís te identifican con un partido, si no salís te identifican con el otro. Eso, la grieta ha sido una gran trampa para todos los argentinos, entonces no hay comunidad. ¿Cómo no va a salir la gente si sale campeón argentino? Así va a salir, pero hay un objetivo común, somos todos iguales. Si salís a la calle ahora parece que fueras opositor al gobierno. Y vos lo dijiste primero, vos lo aclaraste primero, nosotros no somos opositores. Bueno, por algo lo dijiste. Sí, 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 es así, lamentablemente es así. Lamentablemente es así que pareciera que los que salimos a reclamar, los que necesitamos, somos el enemigo del gobierno. Somos los enemigos de los que lo están gobernando hoy. Y nosotros solamente estamos reclamando nuestros derechos. Para eso aportamos, para eso le dimos al país todos los años de trabajo que le dimos. Muchos compañeros han dejado su vida en el trabajo y hoy están enfermos después de haber trabajado 30, 40, 45 años y no tienen que comer y no tienen para comprar los medicamentos. Esa es la preocupeldad que podemos sufrir nosotros, el olvido de para quiénes nosotros dejamos nuestro esfuerzo laboral mientras tuvimos salud y tuvimos fuerza para hacerlo. Claro, claro. Ahora, ahí está con otro compañero. Eso es lo que nosotros reclamamos. Sí, hay otro compañero ahí que está conectado, segundo también. Está bueno conocer las historias de todos, mientras podamos, Paco, obviamente. Sí, Monse, mirá, acá habían algunas de las personas que, bueno, cuando usted hablaba acerca de los medicamentos, por ejemplo, ustedes se sentían con la cabeza, ¿no? Sí, lamentablemente. Yo soy Vicky Martínez, soy presidenta de la Mutual de Trabajadores, de la tercera edad de la Mutual de Trabajadores Municipales de Quilmes. Bueno, la realidad que estamos viviendo ya es insostenible, pero desde nuestro humilde lugar convocamos a todos, a todos los ciudadanos argentinos a unirse al reclamo de los jubilados. Hoy en el Consejo Deliberante de Quilmes estuvimos trabajando conjuntamente con los concejales y otros grupos más para repudiar este veto, porque si bien no nos solucionaba el problema que estamos teniendo, sí era una intención desde las cámaras de diputados de escucharnos. Pero, lamentablemente, hoy vemos que el señor presidente de la Nación, quien nos trata a nosotros como gente que protestamos, como lo decía acá un compañero, queriendo como hacer un golpe. Nosotros lo único que hacemos es respetar las instituciones nacionales, lo respetamos como presidente, aunque yo no lo haya votado al señor. ¿Hasta cuándo? No, ¿desde hace cuándo? Sí, hace más de seis años que estamos luchando. Claro. Estamos luchando. Hace más de seis años que venimos luchando. Pero la verdad que la crueldad de este nuevo gobierno nos lleva a cada día estar más en la calle, a cada día más enfrentar la situación, porque es lo único que nos queda. Nosotros hemos trabajado y hemos aportado para que esta patria sea grande. ¿Qué es lo peor? ¿La jubilación o los medicamentos? ¿Qué es lo peor? ¿Lo que cobras o lo que tenés que pagar de medicamento, de luz y de gas? Mirá, es un tema que nos golpea todos los días. Los medicamentos, nosotros somos una generación que estamos acostumbrados a pagar. Lo que primero nos hacemos es ver las cuentas que tenemos, pagamos, y después decimos, con esto nos manejamos. Hoy en día las boletas de la luz vienen de 200.000 pesos en una casa particular. El gas no se puede, ni siquiera nos podemos calefaccionar. ¿Me entendés? Y la medicación la estamos tomando un día sí, un día no. Ahora han sacado 40 medicamentos. Es terrible lo que nos está pasando. No, no, no termina siendo efecto. Las dolencias son crónicas que tenemos los adultos mayores, porque hemos vivido una vida de trabajo, una vida de poner el cuerpo, el pecho, el alma, el corazón para sostener esta patria. Y lamentablemente nos vemos en este momento en una situación de mendicidad, porque nosotros que estamos acostumbrados a ser proveedores en la familia, no podemos ir a pedirle a nuestros hijos que nos ayuden. No hay problema, los hijos podemos ayudar a nuestros viejos también y viceversa. Eso no hay que sentir culpa. Pero, ¿no sentís un poco de temor al salir a la calle? Porque lo que está tratando el gobierno un poco también es de dar un poquito de temor a la gente para que no se manifieste. ¿Sentís un poco de temor o no? Mirá, yo creo que se equivoca el señor presidente. Esta generación es la generación que fue destruida, que fue violada, torturada. Nosotros pertenecemos a esa generación. Por eso somos los que estamos en la vanguardia, en la cabeza de la lucha. Nosotros somos esa generación que nos mataron nuestros hijos, que nos desaparecieron a nuestros compañeros. Y por eso seguimos peleando y vamos a seguir peleando, siempre de pie. Los jubilados siempre de pie y en la lucha, luchando por nuestros derechos. No estamos en contra de nada ni de nadie. Solamente reclamamos lo que nos hemos ganado con el fruto de nuestro trabajo. No vamos... Nosotros primeramente nos abraza la bandera argentina. Y queremos confiar, queremos creer. Sí, pero evidentemente la gente no... ¿Cómo le va? Buenas tardes. La gente no apoya masivamente como en otras cruzadas, como por ejemplo la educativa, que mucha gente se movilizó. Pero ¿por qué piensan ustedes que más allá de su grupo de gente que sí manifiesta, no es masivamente apoyado por el pueblo argentino? Es lo que nosotros nos planteamos. Nos dejan solos. Nosotros estamos pidiendo que nos acompañen. Porque esta lucha no es para nosotros solos. Nosotros ya estamos jubilados, ya hemos cumplido una etapa en la vida. Y estamos peleando y seguimos al pie del cañón, levantando nuestra bandera, que nuestra bandera es la de los derechos humanos. Nosotros peleamos por nuestros derechos y por los derechos de los que vienen. Yo parí cinco hijos en esta patria. Y quiero que mis hijos tengan derecho a tener una jubilación digna, más digna que la mía. Bueno, señora, ¿cómo le va? Moranzoni la saluda. Quiero que los diez nietos... Vicky, ¿qué haces, Vicky? ¿Qué tal, Moranzoni? ¿Cómo le va? Sí, yo también quiero lo mismo, pero lamentablemente los argentinos hemos votado un gobierno que, calculo que seguramente le prometió el gobierno de los jubilados. Y bueno, no lo digo. ¿Sabés qué? Me acabo de encontrar con una señora que me vino a pedir ayuda. El hijo tiene artritis. Nueve años tiene chico. Le sacaron todos los medicamentos. Hace seis meses que este gobierno no le da medicamentos. Le digo, señora, ¿usted a quién votó? Y a mí me prometió mi ley. Digo, bueno, ahí tenés la respuesta. Esto, estábamos mal, pero su hijo tenía medicamentos, con el gobierno no tenía. Sí, listo. Con los jubilados pasa lo mismo. Pasa lo mismo, mi amor. Pasa lo mismo. Nosotros tenemos que saber elegir. Esto nos tiene que identificar quién es quién antes que nada. No comprar más espejitos de colores. Y ver la realidad, no del ombligo de cada uno de nosotros, sino ver la realidad que le toca a cada uno de los argentinos. La situación de los discapacitados también está pasando un momento muy difícil. Yo te hablo puntualmente de lo que conozco, que es la realidad que me toca vivir. Soy presidenta también en una sociedad de fomento en el barrio Enrique Muño. Entonces ahí vemos la realidad cruda. Los chicos sin zapatillas. Vicky. Los chicos sin abrigo. Escúchame. Quiero que escuches esta nota. La voy a sumar a María que está en Entre Ríos. Está jubilada. El caso de María no tiene para morfar hoy, en este momento. A ver, María. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, mi vida? Hola, Lili. ¿Cómo estás? Bien, mi reina. Contame, ¿qué te está pasando? Sí. Lo que me está pasando, mirá, es que no tengo para comer. ¿Viste? Como, mirá, hoy hice un caldo, un caldito de gallina, y a la noche tomo té. ¿Me entendés? No, ¿cómo té? Sí, un té, un té. Cuando tengo palos, todo estoy cómodo. Si no, es verdad, la verdad es que las cosas así. ¿Me entendés? Un caldito de gallina y un té. O sea, todo lo que tenés en el estómago, hoy va a ser un caldito de gallina y un té. Sí, té. ¿Puedes poner un poquito la cámara si te veo mejor la cara, mi amor? ¿Por qué te la cortas? Ahí. Ahí te veo, ahí te veo, ahí está, mi vida. ¿Cuántos años tenés, mi amor? No quiero ser descortés. ¿Cuántos años tenés? No, voy a cumplir ahora en diciembre 70 años. 70 añitos. ¿Trabajaste toda la vida? Fuiste mamá de casa, trabajaste... No, trabajé cuando era joven, sí. Fui aparadora de zapatos, después trabajé en gediátrico, cuidando a ancianos. Sí. ¿No es cierto? Y después me vino esta trocina, cadera, la rodilla. Yo tengo diabetes, colesterol, tiroides. A la mierda. Y ahora te encontrás que no tenés un mango. ¿Tenés pensión, tenés jubilación? ¿Qué cobrás? Te digo, tengo una pensión, ¿no es cierto? Que te digo otra. Yo compro, o sea, saco fiado, ahora no porque ya cerraron la cuenta para comer, pero ellos me ponen el monto cuando yo voy a pagar y todo mi sueldo va ahí. La luz, mirá, hoy me dio la luz, las dos boletas, 60.000 pesos. 60 lucas de luz. ¿Y cuánto cobras de pensión? Y ahora se fue a 2.34, no sé, algo así que vi ahí en el canal. Hola chicos, hola Luz, hola Rochi, Fede y Ponce. Hola Lidito. O sea que vos, 60 lucas, 2.30, el 25% de tu pensión se te va a la luz este mes. Sí, sí, y los medicamentos te digo, algunos me dan y algunos es el 80% o el 50% que tengo que pagar. O sea, el darlo de omeprazole, eso tengo que pagar el 100% y no lo puedo comprar. ¡Qué bárbaro! Ahora, ¿te imaginabas llegar a los 70, sos joven igual mi amor, en esta situación? ¿Un caldito de gallina? No, la gordita. Un caldito, un caldito como viste hoy. Y ahora te vas a tomar un tecito, con un pancito, una galletita, ¿tenés algo o todo líquido? No. ¿Nada sólido? No, 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 panes, mirá, el té me quedo, te digo, eh, te digo, hace como 10 días que tenía un kilo de pan en la heladera, así, y lo fui así comiendo, ¿no? Y hago un té con un pan, lo tosto al pan o si no así, pero es que yo pan mucho lo puedo comer porque no es pan negro por la diabetes. Claro. Es más caro. Está rampazo también que lo vamos a ir sumando, ya vamos a ir con el consultorio, pero un kilo de pan, ¿cuántos días lo fuiste administrando? Escuchen este, ¿cuántos días lo fuiste administrando, mi amor? Y 10 días lo pongo en el freezer así para que no se permanezca y después lo tosto así y como, y como, y a veces no tomo el té nada, como yo tomo la pastilla para el colesterol, ¿viste? Cada día por medio, a veces media pesadita con poco en el estómago. O sea, estás almorzando un caldito de gallina y cenando un té con un pedacito de pan negro. Esa es tu dieta de los últimos tiempos. Sí, sí, no, pan común, porque pan negro no lo puedo comprar si es caro, no puedo hacer una dieta para diabéticos porque sale muy caro. O sea, pan común que encima tenés diabetes y sabés que el pan es malo para la diabetes. Claro, tiene que comer pan negro que es más caro. Ahora, ¿votaste a mi ley? No, te soy sincera, de verdad, no. ¿A quién votaste? ¿Se puede saber? Porque viste que dicen que los jubilados siempre fueron, que siempre todos los gobiernos los cagaron. Yo creo que hay gobiernos en los cuales los jubilados estuvieron mejor allá por el 2005, 2006, 2007, 2010. No es tanto, Diego, lo que lo tuvieron mejor o no, sino que le dan más ayudas desde el Estado. Por ejemplo, hasta el gobierno anterior tenían la cobertura de los medicamentos, subsidios en la luz, subsidios en los transportes. Todas esas cosas se van sacando y las jubilaciones, al no subir, pasa esta situación de que la gente no puede mantenerse con la jubilación. Es así, es así. Ahora, qué duro, ¿no? Escuchar la rampasó. Sí, es un gran universo el jubilado. Después tenés el otro sector, ¿no? El que la viene peleando, que todavía no llega a la jubilación, que empieza a perder el trabajo ahora. Es el gran universo de adultos mayores, los más castigados por la crisis. Se retira la cobertura de medicamentos, empiezan a tener menos cobertura. Ahora, el haber mínimo este mes, con el bono y el aumento que dio el gobierno del 4%, está en 304 mil pesos. Y eso vos les descontás. Cuota demoratoria, PAMI, algún crédito. Salud. Bueno, ¿qué les queda? ¿Qué les queda para comer? Absolutamente nada. Yo hoy hablaba, Diego, con mi mamá, que me contaba una compañera suya de la oficina. Tiene 75 años, es decir, hace 15 años que está jubilada. Y todos los días se levanta a las 7 de la mañana para ir a una oficina, para seguir trabajando. Porque con 250 mil pesos por mes no le alcanza. Para mantener la vida, no te estoy hablando de una gran vida, de una vida de una señora de clase media que tenía antes cuando todavía no estaba jubilada. Ahora jubilada, claramente con 230 mil pesos no llegás a pagar lo mismo que antes. Te tenés que mudar, tenés que cambiar tu estilo de vida por completo, rotundamente, para achicarte a esos 230 mil pesos. ¿Cómo puede ser, doctor, que es cierto que el presidente Javier Milay dijo que el poder adquisitivo estaba volando? ¿En qué contexto lo dijo de los jubilados? La realidad, la estamos mostrando acá, con los jubilados, 250 mil pesos no hay ningún análisis para hacer con respecto a eso. Y acá tenés otro gran universo que es el que alquila o el que tiene que pagar una prisión. Ahora, ¿esta mujer va a tener un mango más en algún momento? Con el bono de 70 mil. En este contexto no. En este contexto, o sea, que eso está mala. Hoy se vetó la ley, ¿no? Sí. La única forma, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, es que tengan algún tipo de recomposición, ¿no? Que el haber mínimo no arranque en 300 mil. Eso no va a pasar, en el corto plazo no va a pasar, lamentablemente. No hay ningún tipo de fórmula de movilidad que haga que los jubilados recuperen poder adquisitivo. Lamentablemente. Es que el tema que acá se está evaluando, una jubilación en dólares, como para poner una cuenta como le gusta a este gobierno del mundo de la macro, pero no estamos evaluando la capacidad de compra que tienen jubilados. Si la canasta básica no está directamente relacionada con lo que decimos del dólar. O sea, no pueden comprar absolutamente nada con la mínima. La canasta básica vale 800 mil pesos. Ahí tenés. Ahí seguimos con la canasta básica, pero dejáme que estoy con María. María, ¿y cómo te puedo ayudar, mi amor? ¿Hace cuánto no comes un pedacito de carne, un pollito hervido, unos tallarines con bolognesa, una pastita? Tomarse un helado, ¿no? Darse un gusto. Tomarse un heladito. Algo rico, un alfajor, unos chocolates. Mirá, mirá, Dieguito, ¿sabés cómo como un asado yo? Yo en sueño. Porque yo, ¿sabés cómo yo deseo comer un pedazo de asado con una ensalada? O agarrar unos videos, algo, ¿me entendés? No, no. No, no. Hace un montón. O sea, vos soñás con comer un asado. O sea, tu sueño no es hacer un viaje, comprarte un autito para salir a dar una vueltita. Tu sueño es comer un asado. Fíjate cómo los sueños del argentino cada vez son cuestiones que deberían ser... Más triste, cada vez más triste, Diego. Algo normal, comer un asado no es un sueño. Totalmente, pero que eso sea un sueño sumamente triste. Todos los fines de semana, una vez por mes, cada 15 días, qué sé yo. Sí. El país de las vacas, ¿no? No, porque hay que... Solo como un asado en mis sueños. Así es María. Sola en Entre Ríos. Yo te quiero... Quiero plantearles esto. La idea mía y del equipo de producción es ayudarte, María. Vamos a tener un alias. El alias es de María. No va a pasar nunca por nosotros. Porque, ustedes saben, por una cuestión de credibilidad, yo jamás toco el dinero que ustedes donan. De hecho, había planteado no hacer más de este tipo de cosas, pero la realidad te impera, ¿no? ¿Cómo no te vamos a ayudar? Entiendo que tenés un alias. María, querida, ¿me lo podés decir? Así lo puedo... María. María. Punto. Canope. Canope. Punto. Canope. Punto. Punto. 874. Mepe. Mepe. MP. Te lo dimos a Kevin. Te lo decías a Kevin. Sí, pero Kevin... Ojo, pero si te lo dicen a Kevin, Kevin tiene más problemas para irse. No sé si era mejor el abogado de la cadena. A ver, decime si es este. María. María. 874. Punto. Canope. Punto. Mp. O al revés. Sí. No, está bien. Así. María. 874. Punto. Canope. Punto. Mp. Este es el alias Yo les pido a la gente Hola Cecilia, hola Alex Podemos decir el nombre, que di al nombre completo A nombre de quien está la cuenta María Angélica Martínez María Angélica Martínez Esta es la realidad de esta mujer Sueña con comer un asado Yo como carne todos los días Pero, y tengo, yo te iba a preguntar Mis viejos son jubilados Yo tengo la suerte de con mi hermano Poder ayudarlos Comen carne, los invito a comer a la parrilla Y mi papá me dice, uy si no tuviera Los hijos que tengo no podría ir a comer Te olvidate pa, es todo lo que me diste vos Punto y aparte Pero yo soy consciente de que probablemente María no tenga Un hijo que la pueda ayudar No sé Mari, vos, nadie te puede comprar un pedacito de carne Tu familia debe estar también En una situación muy particular Sí, la verdad que sí Tengo nomás que mi hija que es la que me acompaña Cuando voy al médico Porque lo mismo atroces en las caderas y en las rodillas Me impide un poco caminar Entonces me prendo del brazo de ella Ella me acompaña al médico ¿Me entendés? Me ayuda para bañarme Porque a veces hay días Me cocina el caldo, lo que haya Inventa comida Inventa Cuando tengo arroz Me entendés Hace torrejitas Pero yo a veces te como una y dos Por lo que yo tengo de diabetes ¿Entendés? Mirá Ay, Dios Qué difícil Acá están donando ¿Vos tenés alguna manera de chequear Ahí la cuenta? A ver Diego Sí Llame Yo todo este teléfono nada más Y arriba me saltan notificaciones Que me están donando Sí ¿Vos podés llegar a ver la cuenta? Ahí en el teléfono Con otro celular No, con otro celular No, no No, Diego No tengo Bueno, después Lo chequeamos Pero Tengo la sensación de que vamos a juntar Muchos millones Ay, ojalá Diego, ojalá Sí, mi amor Porque La gente tiene Un espíritu solidario Extraordinario Y empatía Y empatía Yo no estoy acá Insisto Me partió el alma La mamá que está afuera Con un nene que tiene artrosis Ayudame Pobrecito Claro Pobrecito El nene Y yo le digo Pero escúchame El gobierno Yo iluso Le digo Bueno, pero una criatura ¿Tú no eres sandal? ¿No te van a dar la medicación? Desde que ganó este gobierno No nos dieron más ¿Y a quién votaste? ¿A mi ley? Yo no sabía Se lo dije acá Y me llamaron Zurdo, caca, sobrado Cucaracha Kiki, kiki, perocho Afeitate Mugroso Falopero Y todas las barbaridades Que me han dicho Es un montón Un montón De todo me han dicho Es un montón Corrupto Solamente porque dije Vamos a estar peor El cambio va a ser para peor Después que el tiempo Ponga cada uno su lugar Pero a esa mamá Yo le dije Y bueno Yo le dije Está bien Tenés derecho Pero Va a haber más Marías Va a haber más Como estas mamás Por suerte Hay muchos como ustedes Por suerte Hay muchos como ustedes Que siguen creyendo Que Hay que dar una mano Estaba con mi amiga Cecilia Que es la hermana De mi querido amigo Lucas García Y me decía No sabes mis hermanos También Qué mal la pasaron La gente La pasa mal Y es difícil Ponerse de pie Tus hermanos Son tipos Realmente Emprendedores Y tuvieron La posibilidad De hacerlo Hoy la gente No la tiene Hoy lamentablemente María Yo entiendo Que la gente Va a colaborar Y mucho Qué te gustaría Qué gusto te darías Me dijiste Que estás comiendo Un caldito Ahora vamos Con la consulta Para el doctor Pero me parece El testimonio Te veo la cara De dolor Es que duele Y María Es una que Podemos ayudar Pero sabes Cuántas Marías Hay un montón De mensajes Que nos están llegando María De gente Primero Que te quiere ayudar Que quiere enviarte Medicamentos Que quiere darte Una mano Económicamente Pero también Están este tipo De mensajes No solo María No puede comer El asadito Nos escribe Una televidente Somos muchos En este caso De Formosa Pero claro Yo te decía Empatía Son muchos Los que se sienten Tal vez Identificados Con tu testimonio María Imagino que también Lo notas en el barrio Ves a tus vecinas Ves a tus amigas Que están en la misma situación Que lamentablemente Con 230 mil pesos No llegan A comprar Un kilo de carne Para hacerse un churrasco Como deberían Porque entre tanto Medicamento Eso también Es muy cruel Para el estómago Pero son Cientos los mensajes Que van en ese sentido Y pidiendo ayuda Soy Juan Soy de San Juan Perdón Tengo una hija Con discapacidad Necesito una ayuda Para arreglar la casa De todas maneras Están ayudando Bueno Pero por el meme A ver Una ayudita económica Para María Yo le digo Porque Y lo digo con mucho cariño Mariana voy a tener 50 personas Van a estar preguntando Por mí Lo digo con mucho orgullo Y que Y que claro Por ahí uno tiene la suerte Como de estar Identificado con este canal Que claro Que no es mío Yo soy un empleado Más de este canal Y el día que el canal No me necesite Me va a pegar una pata En el trate Como corresponde O yo me iré Hoy estoy identificado Con esta marca Que es una marca Extraordinaria Que es la de Crónica Y mañana va a ver Mucha gente Hay cosas que no dependen De nosotros Si un gobierno Decide No entregar más medicación Yo no puedo hacer nada Yo ni creo Nadie puede hacer nada 44 44 menos El PAM Bueno por eso 44 medicamentos menos Yo ante eso No doctor Usted no puede hacer nada Yo me quedo como diciendo ¿Qué querés que haga? Vos lo que te decía recién Al haber mínimo Le empezás a restar Ahora la cobertura De PAM se achica Y tenés que empezar El jubilado Tiene que empezar a pagar De su bolsillo Medicamentos que antes Estaban dentro Del listado Y de la cobertura Del 100% Entonces Todo resta Ni hablar De los servicios Bien Mirá Te muestro Algunos de los mensajitos Que nos van llegando Este me emocionó Este televidente Donó 291 pesos Fijate el número Súper exacto Tal vez era lo único Que tenían en la cuenta De Mercado Pago 291 pesos Que obviamente Los vemos así Y mucho no se puede comprar Adrián Tengo una corazonada Yo sé que tenemos que cortar Si sumamos varios 200 pesos Podemos cortar lo que nos diga Y que volver Con cuánta plata tiene Hagamos eso María Te voy a pedir un favor No hace falta que cuelgue Puede ingresar A Mercado Pago La aplicación Va a salir de pantalla Por unos segunditos Vamos a hacer una cosa Vamos a cortar Porque por ahí no lo saben Vos sos muy tecnológica Yo la verdad No lo sabría hacer Y María Entiendo que tampoco Cortá Fijate cuánto dinero Te ingresó Y nos volvés a contar La buena noticia Yo te digo algo Cuando la producción Me planteó Yo te quiero contar No quiero ser injusto ¿Sabes lo que me pasa a mí? Hay 50 personas por día Pidiéndome ayuda Y yo un momento Me angustia Porque yo no puedo ayudar Yo Yo porque me vienen A preguntar a mí Porque trabajo en este canal Si no trabajara en este canal No existiría Yo no puedo ayudar A 50 personas por día Y se enojan algunos Con razón Porque la desesperación Yo entiendo en el ojo ¿Cómo no vas a estar enojado Si el gobierno No te da los medicamentos Para tu hijo Que tiene altrosis Y está sufriendo Como un condenado O como el otro señor Que está ahí parado Que tiene un tumor De no sé qué Y no le dan Tampoco No lo atienden En el hospital Y le cortaron el tratamiento Yo lo entiendo Pero ante esas cosas Cuando toma la decisión ¿Qué puede hacer uno? Vos podés juntar plata una vez Además Son políticas de Estado Lamentablemente La situación Va agravándose Semana a semana Y los jubilados No tienen tiempo No tienen tiempo Bien Facu Vicky ¿Escuchaste la historia Vicky? De esta abuela A ver Vicky Vicky Con Facu ¿Querés le dame algún mensaje más? Sí, claro Te leo más mensajes Porque la gente está conmovida Con la historia de María Yo decía 291 pesos Acá hay una televidente Que es mamá soltera Y pasó 50 pesos En su cuenta de mercado pago Le pasó a María Porque realmente No puedo más Nos dice Soy mamá soltera Y la estoy pasando pésimo Pero me impactó la abuela Ojalá entre todos Podamos darle una mano Claro De a poquito De 50 pesos 60 pesos 290 pesos Como pasaba la otra televidente Seguramente lleguemos A un monto importante Y me animo a decirte Moranzoni Que María tal vez Se va a poder comer un asado Este fin de semana Por lo menos sacarse Las ganas de un churrasco Y que ya no sea un sueño Que sea una realidad Ahora Alex Facu Ahí estás Están escuchando Ahí los jubilados Que están con vos Los pibes Las pibas Están en la misma A María Hola Diego Sí Buenas tardes Seguimos aquí Escuchando a cada uno De ellos Ellos estaban escuchando Muy atentamente Muchas opiniones acá Pero más o menos Están en la misma situación Pensando y asintiendo Con la cabeza Sí Nosotros Buenas tardes Buenas noches Compañero de Crónica ¿Cómo están ustedes? Yo estoy bien ¿Vos cómo están? El tema me parece Que no Bien querido Bien, bien Bien, estoy bien Y estamos nosotros Convocando A juntar un millón De firmas Para frenar El veto Que le ha hecho A la movilidad jubilatoria Javier Milei Pero además Quiero decirte Que acá hay un par De violaciones Constitucionales Con respecto A la organización De las Naciones Unidas Que hoy tienen Rango constitucional Nosotros no queremos La benevolencia Del carnicero Y tampoco hacemos Responsable A los periodistas De las necesidades Que tiene nuestro pueblo Cuyo principal Responsable Es el Estado Entonces La organización De las Naciones Unidas Con rango constitucional Dice que un genocidio Es la liquidación De un grupo nacional Por hambre Por desaparición Por asesinato Si un paciente oncológico Una cantidad de pacientes Oncológicos No tienen remedios Y el Estado No les provee Los remedios Para que se puedan Curar del cáncer Yo fui paciente oncológico Por eso te lo digo Se convierte En un genocidio Entonces Este gobierno Que todos los días Dice Se burla Que viene dentro del Estado Para que me sigan contándome Yo lo digo bajo Mi responsabilidad Bancame un minuto Ahí que está María Que está del otro lado Ahí vuelvo con ustedes Paren Vamos y venimos Vamos de un lado Y del otro María Estás emocionada Si Te digo Me fijé Pará 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 Ya mirá Tengo acá el número Ya hay más de Un millón Cuatrocientos veinte Mil pesos Es Tremendo Mañana Qué número Hoy mismo Dejás de soñar Con comerte un asado Y te comes un asado Con proboleta Con chimichurri Con chorizo A la mierda El colesterol A la mierda La diabetes Por un día Sin contar la rodaja Y después te cuidás Toda la semana Sin contar la rodaja Viste la solidaridad De la gente Fijate como en un caso Una ensaladita Una ensaladita Pero bueno Pero lamentablemente Los objetivos Pará Diego Que no suene mal lo que estoy diciendo Es como que me chuca No lo puedo interpretar No pero además Si tiene colesterol Diabetes No tiene la misma dieta No puede llevar la misma dieta Que todos Y otra medicación A lo que dice Fede Es que Los sueños De una jubilada Comerse una ensalada Claro Dejémonos echar la boca Una ensaladita Porque viene tomando caldo Y festejamos Que compramos un churrasco Bueno yo no me olvido más Una vez estábamos haciendo un móvil Y le hicieron una pregunta A una jubilada ¿Cuál era su sueño? Comprarse un repasador Nos contestó Dame el alias Vamos Alex ¿Vos sos economista De qué corriente? Yo soy liberal O sea no sos libertario No me considero libertario Fui en su momento Fuiste en su momento Como se están dando vueltas Todos Pero todavía me encontré Con un logroso Y yo ya no soy más libertario ¿Qué está pasando Con el plan O cómo ves lo que está haciendo Mi ley con la economía Con los jubilados? A ver Libertario siempre fue Una rama muy pequeña De lo que son los economistas Es una rama No solamente económica Sino que es política Siempre fue muy pequeña Liberal ya sabemos Y liberal lo conocemos todos Ahora El apoyo que tiene el gobierno Sigue teniendo mucho apoyo No, no, sí Mucho menos que antes Como todo El desgaste Yo lo que veo en las encuestas Es que sigue teniendo apoyo Bastante No, no, sí Sigue teniendo Del 55 56% que se jactaba Están pisando el 40% Es un montón Es un montón Hay mucha gente Hay que ver igual Falta un montón Para las elecciones Yo digo Cómo ve la economía Más allá del apoyo La gente Vos ves que las cosas Están bien La gente te sigue apoyando Y si tienen Un ejército de trolls Diciendo Hay que aguantar Te van a seguir apoyando Por más ejército de trolls Que puedas decir que hay La gente lo apoya Porque sabe justamente Que lo que veníamos de antes Era peor Era peor De hecho, por ejemplo El caso de la pobre señora María No es un caso que venga de ahora Ya ha pasado con el gobierno anterior Yo la pobreza que veo No, está claro La indigencia en las calles Aumentó Con este gobierno Se aceleró En nueve meses se aceleró Pero eso es mi opinión No tenés que pensar como yo Igual son datos que existía Una clase media frágil Muy vulnerable Que lamentablemente En los últimos meses Con el impacto De todas las medidas Que se fueron tomando Cayó en la pobreza Y es difícil volver Y te doy un ejemplo El otro día estuve con un encuestador Grosso como Zunino Y dice que los últimos O sea, que el impacto De algunas cosas En la imagen del presidente Ha caído Y que hoy no es un político Con mayor imagen positiva Sino es Villaruel Es el oficialismo Pero mantiene Una imagen muy fuerte Si es siempre un vicepresidente Va a tener mejor imagen Porque justamente Sí, sí Menos Menos Por eso la bronca De los hermanos Pero no importa eso No me hagas meter En temas calientes María Vamos a lo bueno A lo lindo A lo importante Tu historia conmueve Y acordate que No va a terminar acá Te vas a poder comer Muchos asados Cuidando tu salud ¿Estás peor que hace un año? O igual que hace un año Para preguntar acá Lo que decía el amigo No, no Peor Peor, claro Peor Es que eso es lo que por ahí Yo antes Yo antes, mirá Bueno, el presidente anterior Antes tenía hasta la garrafa social Yo ahora No tengo ni la garrafa Porque me sale 15 mil pesos La garrafa de 10 kilos Bien ¿Sos psicóloga Aparte de psicóloga forense? Soy psicóloga Clínica y forense Sí Estaba mirando Que es de Entre Ríos Esa Sí Tengo un amigo Que es de Entre Ríos Que es abogado penalista Y vos sabés que Venimos hablando bastante El doctor Dargain Y venimos hablando bastante En función a cómo está Justamente Entre Ríos Y él me contaba Los casos que agarra Por ayudar Es muy humano Y que cuánta gente No le puede pagar Entonces Es una de las provincias Más complicadas Veo esto y digo Sí Cecilia Desde el lado Desde el lado empático No desde esa Pero yo no le discutí a Alex Porque dice que esto venía Pero créeme que la gente Está peor que hace un año El que está peor El que está mal está peor Lo que estábamos bien Estamos más o menos Lo que estábamos más o menos O no doctor Pero a ver Si a un alcohólico Le sacás el alcohol Obviamente que en los primeros meses Va a estar peor Esa es la cuestión Ahora ¿Este es el periodo de abstinencia? Es como un periodo de abstinencia Claro A la emisión de billetes ¿Cómo sería? El periodo de abstinencia a la carne Claro Al desmesurado gasto público Esa es la cuestión Por eso la gente justamente Votó a este gobierno Sabiendo justamente Que lo iba a pasar mal En unos meses Que puede llegar a ser Hasta No sé Octubre Diciembre Ya se está viendo un repunte Se está viendo un repunte ¿En qué área ves un repunte, querido? En el En el movimiento económico Hay más movimiento económico Hubo un parate justamente Lo que fue en enero y febrero Que se estaba viendo Lo que el gobierno presentaba Ahora Cuando el gobierno presentó justamente El plan Con lo que es El crawling Con La decisión De bajar la inflación De dejar de emitir Ya se está viendo un Un repunte Bueno ojalá Yo tengo que estar con problemas de catarata Pero confío en vos hermano Hasta Hasta que Hasta que El alcohólico cuando deja El alcohol No se da cuenta En el instante Que está mejorando ¿Por qué? Porque primero tiene que recuperarse Justamente No va a poder salir a correr Una maratón Bueno pero no es alcohólica Mi amiga María Está fe María Yo quiero volver a cortar Decime 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 ¿Cómo ven? Sigue llegando Poneme el CBU El alias ahí María Prometeme que me vas a invitar A comer un asado A mí y a todo el equipo Nos vamos entre ríos María A visitarte Llevémonos Yo la pago No pero yo pago la comida Ah entonces no llevamos nada Nosotros llevamos todo Pero vos que nos invités a tu casa Que nos abras la puerta de tu casa Cuando ustedes quieran Cuando ustedes quieran ¿Te esperabas esto María? Mandanos otra captura de cuánto va Pero no digas cuánto va No digas el número Mandámela a mí Mandámela a mí Le preguntaba a María Si se lo esperaba Si se esperaba esta ayuda Por parte de la gente Porque es impresionante La cantidad de mensajes Que estamos recibiendo Hay muchos televidentes Que quieren ayudar a María Que se sienten identificados Y mirá Este me partió el alma Porque nos cuenta lo siguiente Yo vivo con 80 mil pesos Que me presta mi novia Porque soy paciente oncológico Y nadie le da laburo A una persona de 47 años Es un pibe muy joven Pero claro Está atravesando el cáncer Y está en tratamiento Esto no se puede más De 6 mil pesos de luz Me llegaron 35 mil Bueno, es lo que le viene pasando A mucha gente No solamente a María Todos estamos impactados Con la cantidad de aumentos Que hubo este mes Y que van a seguir habiendo Felicitaciones Nos dicen por acá Qué grande lo que están haciendo Para ayudarte Cuento lo mío Soy paciente oncológica Otra paciente oncológica Y me hicieron Bueno, un tratamiento Se le ha sido imposible trabajar Y a ver si hay alguna pregunta Rampazo para usted Yo le hago una Y le invitamos a la gente Que nos empiecen a mandar Así abrimos también el consultorio Y hacemos dos en uno Pero te consulto Esto de un 20% O perdón 20 mil pesos extra En este bono De 70 mil pesos ¿Es así? ¿Es una realidad? ¿Se está hablando de eso Puertas para adentro? ¿O nos quedamos en el monto De 70 mil? No, ahora Durante septiembre El bono es de 70 mil No hay información oficial No hay información oficial Si va a haber algún plus Si el bono va a aumentar Por ahora es 70 mil Es lo que está confirmado Y es lo que van a cobrar Todo el universo de jubilados Ahora durante septiembre Bien Avisame si tenemos la captura Todo Perdón Todo no El que cobra la mínima Y el que cobra hasta 305 mil Cobra bono El que cobra más de 300 mil no ¿Viste el homenaje Que le hizo Majul en vida A Miller ayer? Fue un homenaje Fue un homenaje ¿Viste el homenaje? Algo bien Fue Una cosa es un reportaje Y otra cosa es un homenaje El homenaje es cuando Le aplaudí todo lo que dice el presidente En un momento el presidente dijo que Si vos lo escuchabas Y no conocés lo que se está viviendo Dice Porque los jubilados en dólares Ganaron más que nunca No entendí ¿Qué quiso decir? Yo lo que interpreto Que quiso decir Es que Si vos lo comparás Con diciembre Cobran un poquito más en dólares Pero acá La realidad La realidad es la que contamos nosotros La realidad Es el poder de compra Claro La realidad es que vos Con 300 mil pesos de mínima Sacando los descuentos No te alcanza para llegar al 15 O sea La realidad es que El poder adquisitivo de los jubilados No se recupera al contrario Vienen perdiendo mes a mes Pero Javier Milei En la última entrevista que dio En las últimas horas justamente Dijo todo lo contrario Por eso yo te hacía referencia A esa cita Al comienzo del programa Porque él realmente está convencido De que en el último tiempo El jubilado recuperó El poder adquisitivo en dólares E incluso se animó a usar la palabra volar El poder adquisitivo está volando Y él también está convencido Que su hermana es licenciada Y él que es doctor Y él que es doctor Pero por eso me gustaría Y la hermana es licenciada Y él que es doctor Pero por eso me gustaría Preguntarle al economista Que va tal vez más En relación a ese tipo de ideas ¿Cómo podemos entender nosotros Esta frase Que el poder adquisitivo De un jubilado Está volando en dólares En comparación Con el gobierno anterior A ver El poder adquisitivo De los jubilados En el gobierno anterior Estaba destruido Eso lo sabemos Lo mismo Que no podían comprar carne El jubilado Que no podía comprar Un churrasco de carne Que compraba 700 gramos Una vez al mes El poder adquisitivo De los jubilados Si está volando Hay que ver Qué porcentaje quiere decir Que está volando Tal vez un 20% Por encima de diciembre Es que está volando Son exagerados Igual te digo Mis viejos Los dos son jubilados A la mínima En noviembre estaban mejores Existo La alcanzaba mala guita Bueno acá con dos La alcanzaba mala guita Seguramente Estamos haciendo Una comparativa A nivel Jubilaciones en dólares Latinoamérica Y un caído del mapa Agarra y dice Uy Argentina está bien Pero qué podés comprar Con esos dólares Acá de Argentina Absolutamente nada Pero Estado también Como decíamos Ahora ¿Se me escucha? Sí, sí El Carabuque El Carabuque de Luis Fernández Está detenida El Estado En los medicamentos En los subsidios En los servicios En las tarifas Entonces Al jubilado le sobraba Si bien era poco La jubilación La mínima Siempre fue poco Pero no tenía que pagar Grandes fortunas de luz De servicios De medicamentos Porque tenía una ayuda Del Estado en ese sentido Pero de dónde salía la plata Para subsidiar eso Eso también me lo pregunto Eso también está bueno para saber Me lo pregunto Para entender Yo lo que digo es Son prioridades No hay para el jubilado Pero sí hay para Pagar la deuda Para pagar intereses Son prioridades de Estado Vos al jubilado Al más necesitado No podés tener Hace 5 o 6 meses Con un bono de 70 mil Tenés que darle un bono Para que recupere Un poquito el poder adquisitivo Porque el jubilado No es que te va a mover El amperímetro El jubilado Con 20 mil 30 mil pesos Si bien le cambiás la realidad Pero no es que vos vas a incrementar El gasto exponencialmente Por eso es que yo No comparto la política No comparto lo que dijo el presidente Pero son puntos de vista Ni tampoco el veto presidencial Porque el presidente Lo que dijo es que Cuando el Congreso Vota estas leyes Tiene la responsabilidad De demostrar De dónde se va a financiar Ese gasto Pero los distintos Diputados y senadores De la parte más dialoguista Una oposición más dialoguista Más cercana al gobierno Apoyaron esta ley Porque dijeron Que hay de dónde financiarlo Por ejemplo Del impuesto al tabaco Por ejemplo De la restitución De los fondos Que Javier Milé Había girado discrecionalmente Para la SIDE Ahí con esas dos cosas Ya alcanza Por ejemplo Para cubrir El tema del aumento De los jubilados Mirá Sasta María Tengo acá la esperanza Déjame decirte Porque justo me vino Entren a Administran Diego Moranzoni 1 Con mi amigo La hermana Luquita García Estamos regalando una televisión Una Smart TV En estos momentos Entrá en mi último posteo Diego Moranzoni 1 Y ahí fijate las bases del sorteo Estaba bueno Porque la verdad Que es un lindo regalo El viernes lo regalamos Con Lucas Que es un tipo muy generoso Mi amigo Y tenía ganas de regalarle Así que entren Diego Moranzoni 1 Chumbía las bases Es una boluda Tenés que seguir la cuenta De él Que ahí no la puedo decir Pero Arrobaros Y listo Pero entren Porque es interesante María Tengo tu número Impresionante A ver ¿Cuánto? ¿Cuánto? Yo también quiero ver María Pará Con el corazón En la boca Pará 1.900.000 pesos 1.900.000 pesos Y subiendo Genia María Vamos Vamos María Vamos Sale un asado María Asado Asado para todo el barrio Claro Para todos los productos Son aproximadamente 8.269 Jubilaciones mínimas ¿Cómo 8.000? 8.000 no No, no 8.269 jubilaciones mínimas Acabamos de juntar No, 8 8 8 8 8.000 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 que estaba a 105.000 pesos. Como el dólar blue estaba a 1.000 pesos, son 105 dólares. Entonces él dice que ahora, en septiembre, si la jubilación es 234.000 pesos y el blue está a 1.300, la jubilación es 180 dólares ahora y antes era 105 dólares. En dólares, sí, queda como que los jubilados tienen mayor cantidad de dinero, pero eso es porque el gobierno logró planchar el precio del dólar. Pero los precios siguen aumentando, pese a ese nivel libre. No, yo la verdad, ¿cuánto pagabas? Me dijiste que te vinieron 60 lucas de luz. Dólar estable. ¿Cuánto pagabas de luz en noviembre? ¿Te acordás, mi amor? A mí me dices, ¿sí? A vos, mi vida. Cuando hablo de mi amor, ¿a quién querés que le diga? ¿A quién querés que mi mujer me eche casa? A vos te digo, mi vida, mi cielo, mi ángel de la guarda. Ay, que sí. Que Dios te bendiga siempre. Mira, te conozco desde AM. Claro. AM, que en Telefe, era movilero, tenía los rulos, era joven, tenía sueños. Con Leo. No, sueños no tenía nada. Con Leo Montero. Con Leo Montero. No, dormía, dormía, dormía. Pero trabajaba de noche en ese momento. Era movilero, hacía toda la noche. Con los rulos largos que tenía. Con los rulos largos. Con los rulos largos. Bueno, gracias. Un placer. No sabes qué alegría me da poder ayudarte. El mes pasado pagué de cada boleta 16.000 pesos. Y ahora me vino 27.900 cada boleta. Ahora, eso es lo que no entiendo de la inflación, de los números de la inflación. Ponce León. Es como tu copo. Crece, pero supuestamente siempre, o sea, la guita al calzamento, el pelo crece, pero siempre está estable. ¿Cómo es esto? No, mi copo es bastante perfecto comparado con la inflación. La inflación lo que tiene es que vos tenés, por ejemplo, en los alimentos, que lo que ocurre es que los alimentos en algunos productos aumentaron muy poco o casi nada. Pero después hay que ver, después en los cálculos que vienen, pero después hay otros rubros en los que la electricidad se aumenta de 15.000 a 105.000 pesos. El costo de vida es impresionante. Es muy difícil de sostener. Después tenemos que ver cuánto aumentan el resto de los rubros para que ese promedio le siga siendo bajo al gobierno y la inflación que viene. ¿Qué estaba pensando? Hay duelo de copo, ¿no? Dale, Rampasito. Sí, decime. Peor que la suba de la luz a 105.000 sería que no haya luz directamente. Esa es la cuestión. Porque uno critica lo que se ve, que es obviamente que a uno le llega una factura de luz muchísimo mayor. Ahora, peor sería, por ejemplo, que la señora no tenga luz. Sí, le llegaría una factura de 10.000 pesos. Pero antes no había luz. Siempre voy. ¿Cuántas semanas hubo sin luz del 2023 para atrás? ¿Cuántas semanas hubo sin luz? Ninguna. Estás mintiendo. O sea, porque no es que en género... Hasta que se te corta la luz porque justamente... Se cortó la luz ahora en verano también con el gobierno de Millet. Ahora sí. Y porque no se puede invertir en recuperar los equipos eléctricos en dos meses. Pero la falta de luz es que falta electricidad un poco en el verano. Eso llegó a ocurrir. Hay más consumo. Siempre se va a cortar la luz en verano. En verano por una cuestión. Siempre se va a cortar la luz en verano. Pero nadie invierte. No se hace mantenimiento si las tarifas están atrasadas. No hay inversiones. Ahora... O sea, cobrando lo que deberían pagar la luz o decir que van a invertir en la inversión. Para poder mantener el suministro eléctrico y poder seguir cobrando las tarifas lo que tienen que cobrar, sí, va a haber inversión y se va... Ya voy con el consejo, voy con consulta. María, pero le quiero preguntar a Ceci, ¿cómo se puede ayudar desde lo anímico a los jubilados? Porque es un momento... Hoy María tuvo la suerte de que se cruce con este programa, pero hay muchos que nos están adquiriendo lo que nos vamos a poder ayudar. A ver, Diego, justamente es el gran problema que mientras que hablaba, y mismo veo cómo le cambia la expresión, ¿no? De cuando empezó el programa, ahora que con el tema del incremento, vos fíjate que lo que tenemos de problemática más grande tiene que ver con la frustración. Porque vos, hablaron ustedes de abstinencia, ¿no? Pero no es lo mismo, en realidad no es lo mismo que estar en abstinencia... Él dio el ejemplo de abstinencia para mí, pero bueno... No hablo en general, pero a ver, que cualquiera lo puede decir, porque si yo quiero hablar de economía seguramente no puedo, porque no es mi ruido. De economía no entiendo. Pero quiero plantearlo de esta forma para poder ser por ahí clara. A ver, a una cierta edad, la tolerancia a la frustración está cada vez más baja. Entonces, vos a una persona de 40, 50 años, incluso le podés dar herramientas, le podés proponer cosas. A un jubilado, ¿cuánto tiene de esperanza? Entonces empieza a frustrar... Son como los niños. La tolerancia a la frustración es menor en los dos extremos de la vida. La angustia empieza a aparecer de una manera distinta. Bueno, Eva, a eso quería llegar. No hay recursos tampoco para ir, por ejemplo, a un psicólogo. Aparte son descreídos a una cierta edad también de para qué voy a ir al psicólogo a esta edad o qué me va a solucionar si yo lo que necesito es comer. ¿Pero qué van a agarpar un psicólogo si no puede comer un asado? Tal cual, tal cual. Mirá que la obra del psicólogo no es barato. No, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la angustia, aumentan... Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, regálanos tu me gusta, deja un lindo comentario debajo y considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo.